Muchas gracias, Ángel Luis. Se preparan los de la sexta, son cinco los ejemplares. 1,100 metros a recorrer de este evento fue retirado el número 2, Don Emiliano S. Entrando a su encasillado, el caballo 220 Wers, también entró el número 3, Wild C. Ahora están acercando a la intensa número 5 y al 6, Gerald The Killer. Trabajan detrás del partidor con el número 1, Roshi and Lisa. Están trabajando con la silla de Roshi and Lisa, número 1. Entrando Gerald The Killer, a su encasillado solo falta Roshi and Lisa, número 1, que lleva la monta de Héctor Hernández. Nos vamos con la que cierra el cartel de hoy. Último evento de la tarde, sexta y última. Sigue detrás del partidor Roshi and Lisa, desmontó Héctor Hernández. Echó atrás, ahí está nerviosa la yegua, Roshi and Lisa. En el momento en que Héctor iba a montar nuevamente, la yegua rehusó. Así que Héctor se dirige a el encasillado número 1, a esperar que la yegua ingrese al partidor. Montó Héctor Hernández a Roshi and Lisa. En cualquier momento comienza la acción. 1,100 metros el recorrido. Sexta y última de la tarde. Suena el timbre. Y en acción a los competidores. Regaló distancia la salida Gerald The Killer y Wild C. En los primeros metros, Roshi and Lisa. Encabeza el pelotón, despega un cuerpo. 220 words afuera. Le coloca presión en el segundo lugar, corriendo a seis cuerpos. En el tercero la intensa. El cuarto lugar de Gerald The Killer le está a último Wild C. Restan 700 metros para el final. Roshi and Lisa domina por cuerpo y cuarto a 220 words. Que por fuera sigue siendo su enemigo en el segundo lugar. A diez cuerpos en el tercero la intensa. A cuerpo y cuarto en el cuarto descuenta Gerald The Killer. En los 500 finales, Roshi and Lisa domina por medio cuerpo. 220 words. Le sigue colocando presión afuera en el segundo lugar. Y entran a la recta de las decisiones con Roshi and Lisa adentro. Por fuera, 220 words. Estos dos vienen para un gran final. Roshi and Lisa se defiende en los últimos 200 metros. Domina por un cuerpo. 220 words. Sigue presionando por fuera. Roshi and Lisa por un cuerpo. 220 words. No se rinde por fuera. Roshi and Lisa medio cuerpo. 220 words. Avanza por fuera. Roshi and Lisa sigue por el pescuezo. Ataca. 220 words. Llegada no opta para cardíacos. Adentro, Roshi and Lisa afuera. 220 words. Tercero, la intensa. Cuarto, Gerald The Killer va a cerrar el grupo YC. Y. 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 Y.